Yo propongo que hagamos el primer marihuanómetro en Barranca Bermeja. ¿Sí? Una zona de tolerancia donde el que le gusta consumir, pues vaya allá y que haya acompañamiento de las autoridades y que haya acompañamiento institucional para decirle, venga, pero bueno, listo, pero sí. Porque es que eso es un flagelo que no lo vamos a quitar. Antes, al contrario, está creciendo y está creciendo de manera disparada. Pero yo sí le digo... ...le copia de ese acomodado. Máster, a mí no me parece descabellada la propuesta del marihuanómetro. Sí, pero, 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 máster, pero, máster, cuando haga la propuesta, díganos dónde la podemos hacer. Listo, entonces, hagamos la propuesta completa, listo, hagamos la propuesta completa y, lógicamente, una propuesta encaminada, no solamente a que la gente que se quiera ir a relazar se vaya a meter su porro, también cuidando de que esa juventud que estamos sacando no vaya a terminar siendo la cura peor que la enfermedad. Porque es con responsabilidad. ¿Listo? Yo la vez pasada lo escuché a usted y usted decía que usted se dedicaba a otra actividad que creo que era con el tema de las motocicletas. Y usted se queja que no hay un sitio. Usted, la invitación es la misma. ¿Dónde es el sitio? Sentémonos, siéntense con el secretario que se tenga que sentar, hoy, muy seguramente, era Francisco Ernesto Monsalve, y estructura en el proyecto.